¿Tenés un gato y querés que vaya a buscarte la pelota? ¡Aprende! ¡Ay, gatito, gatito! ¡Vaya a buscar la pelota! ¡Vaya a buscar la pelota! ¡Vaya a buscar la pelota! ¡Traiga, traiga, traiga, traiga! ¡Traiga! ¡Gatito! ¡Gatito! ¿Gatito? ¿Dónde está el gatito? ¡Ay, trajo la pelota! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué lindo gatito! A ver, otra vez. ¿Gatito? ¡Vaya a buscarla! ¡Busque, busque! ¡Muy bien, gachi! ¡Muy bien! ¡Qué gatito tan obediente! ¡Qué gatito tan obediente! ¡Aprende, pájaro!